Un año más, los Reyes de España han presidido la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real. En esta ocasión, el emblemático escenario abre el telón con la ópera de Giuseppe Verdi, Un baile de máscaras. Un título tristemente apropiado en estos tiempos de pandemia, en los que tanto sus majestades como el resto de los asistentes al evento tuvieron que ocultar parte de sus rostros tras las más que habituales mascarillas. Son momentos difíciles para el mundo de la cultura y el espectáculo, y ahora más que nunca el apoyo de Felipe VI y Doña Letizia es sumamente valioso para todos los profesionales del sector. Los Reyes lo saben bien, ya en el momento más crudo de la crisis sanitaria, cuando multitud de producciones tuvieron que hacer un parón forzoso, el monarca y su esposa se preocuparon en conocer de cerca las necesidades de la industria cultural. Lo hicieron entonces a través de encuentros digitales y ahora refuerzan su compromiso acudiendo en persona a la apertura de esta nueva temporada teatral. En la mayoría de sus últimas citas oficiales, la reina Letizia está optando por reciclar sus vestidos más favorecedores y para acudir al Teatro Real ha hecho lo propio con este vestido de Carolina Herrera. Firmado por una de sus marcas de cabecera, este modelo sin mangas, con cuello a la caja y falda corola, figura en el vestidor de la reina desde 2018. Desde entonces, la prenda ha demostrado su versatilidad funcionando a la perfección en todo tipo de eventos, ya fueran de mañana, de tarde o como en esta ocasión, de noche. El vestido está confeccionado con un delicado tejido de encaje rojo, sin duda el color favorito de la reina para las grandes ocasiones. Durante esta velada, en la ópera, Doña Letizia decidió crear un look monocromático con zapatos a tono, aportando el toque final de sofisticación con una cartera dorada de mano que creaba un lujoso efecto visual en combinación con el encaje de su vestido. Quédate con Hola TV.